Pero 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 que pasa hermanitos de mi corazón, hoy tengo el placer de traeros la nueva entrega de 20 easter eggs, en este caso de un juego al cual le he echado más de 3 meses en horas, Fallout 4, o como dirían los fricardos, eh, Fallout 4. DELFÍN MUTANTE En un barco podemos encontrar una revista de tatuajes, si nos fijamos bien veremos un casco muy famoso del videojuego, The Elder Scrolls Skyrim. Los desarrolladores han hecho un guiño a la anterior entrega numerada, Fallout 3. Por el mapeado nos podemos encontrar una puerta y dentro de esta un mensaje de la desarrolladora demostrándonos el aprecio que nos tienen, al contrario que hicieron en Fallout 3. Podemos encontrar un easter egg de la película Blade Runner. Este se trata de un synth recreando la escena final de la misma película. También podemos encontrar recreada una escena del videojuego The Walking Dead, más concretamente del episodio 2. En el DLC de NUCCA World podemos encontrar un guiño a Han Solo. Si le pegas sale sangre. En esta misma zona podemos ver una referencia guapísima encontrándonos a un alien de juguete viendo la película de Romeo y Julieta. En Far Harbor, la segunda expansión del juego, podemos ver en el fondo del mar un barco. Lo curioso es que en él solo encontraremos maniquíes, como si lo hubiesen tomado ellos. También podemos ver lo que le pasó a la tripulación original, dándonos a entender que los maniquíes son asesinos o algo así. Solo comenzar el juego, si escuchamos lo que dicen las noticias de la tele, podemos ver un guiño a Fallout 76. El año pasado se estrenó con el Refugio 76 en honor al tercer centenario de esta... Y pensarás, ¿cómo cojones han metido un easter egg de un juego que salió después de este? Pues porque los desarrollos de Fallout 4 y el 76 por un momento se cruzaron. Y gracias a eso podemos escuchar Refugio 76 al principio de nuestra aventura. Podemos ver otra referencia a Skyrim viendo un Ninroot, que es una planta que salía en el mismo juego de Bethesda, en Fallout 4. Dándonos a entender que quizás pues como que el universo de Skyrim y el de Fallout sea el mismo. La verdad que sería la polla, ¿eh? También podemos encontrar una referencia a Grand Theft Auto 4, encontrando un informe policial de Nico, el protagonista del mismo. También no podían faltar los guiños a juegos antiguos como el famosísimo Donkey Kong de 1981. Tendríamos otro de Pitfall, un título de Atari, en 1982. También uno de Space Invaders de 1978. Y por último, y cómo no, un juego que lo petó en 1980, Massile Command. Por el juego nos podemos encontrar un cartel con el número de teléfono de Vault-Tec. Si llamas, te contestarán esto. Ahora volvemos al DLC de Nuka World para ver uno de los easter eggs que más gracia me han hecho, sinceramente. En él encontraremos una hoguera y si nos acercamos nos curará, haciendo una referencia a las hogueras de Dark Souls. Y ahora, para hacerlo más interesante, he decidido buscar fuera del mapeado de Fallout 4, los dos easter eggs restantes de este vídeo, encontrándome verdaderas locuras. Tenemos a un robot declarándose a un bolo. Una ratatopo montada en una moto. Un conjunto de jaulas creando una estructura enorme. Una pareja de esqueletos tomando el sol y un lavabo por si se cagan. Y un centro de cirugía. Había varias más, pero no tenían puto sentido. Pero he puesto las que más me han llamado la atención. ¿Ok? Son más de 20, pero bueno, no creo que os quejéis porque ponga más de 20. En todo caso, os quejaríais si pusiera menos. Y total, hermanitos, si os mola esta sección, no olvidéis dejar en la caja de comentarios de qué juego os molaría el siguiente vídeo de 20 easter eggs. No olvidéis suscribiros, darle like y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de cuando subo contenido. Como siempre, un abrazo de tu amigo vecino, Gia Romense, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, caracola. Patapum, maniga. Patapum, maniga. Katapum, maniga. Patapum, maniga. Gracias por ver el video.